bienvenidos una vez más al vending of ice a repentance el nuevo archivo vamos a avanzar hoy con quien no he sacado marcas aparte de magi con samson con lilles hay con napoleon no quiero ni jugar vamos a jugar con magi deberías echarme un grid para tratar de desbloquear grid pero eso se hace con lillith si igual y lo hago en un directo no lo sé igual y si hacemos directo para avanzar en eso un lápiz muy bien alejense de mí bueno solo perdí media carga quiero desbloquear ya los planetarios por favor bueno vamos a buscar y eso está bueno pero no tengo ni un solo peso dólar centavo bolívar peseta euro que maneja isaac supongo que dólares nunca han explicado si yo sé yo sé que hay saque cuenta como niño gringo pero realmente nunca se ha dicho hoy es obvio porque pues tiene un dólar como los ítems no pero sería interesante que después le dijeran sí pero son dólares argentinos o algo así debería de revisar si aquí está el cuarto super secreto seguramente sí el secreto va a estar entonces en el cuarto inicial no hay cuarto maldita ni cuarto de sacrificio que asco de piso en serio aunque iba a estar acá arriba entonces super sencillo muy bien dame algo interesante 2 3 4 5 ok no me quejo mucho ahí vamos a tomar el corazón azul si me golpea el jefe ya será por culpa del banquerismo nuestro objetivo como siempre es matar a satán o a isaac lo que se deje si no quería hacer eso pero era más fácil matar al grande así vaya lo tengo encerrado en una posición perfecta quien lo diría esto es súper raro de lograr un aumento de vida vámonos tengo ganas de hacer trato del ángel eh vamos a intentar ir con a isaac lo que es difícil pero vamos a intentarlo aquí hay cuarto maldito y el cuarto de reto de jefe si esta araña no se decide de atacarme así que me paso de este lado muy bien llavecita para mí llavecita para ti oh cuarto de lado rápido muy bien ya problemas de magui de ser lento ok ok oh super bandage que bien bueno me estoy viendo tentado a ir a hacer trato del diablo considerando que tengo mucha vida y no está bien lo tomé sin ver vi algo que salió dije si lo tomo y cuando vi que era la tic ya no me pude alejar bueno de modo maldita garrapata asesina bueno de modo maldita garrapata asesina muy bien muy bien uh ok vamos a hacer el jefe que poquita vida le quita en serio ay desgraciado pin chale ah nada mas haces ese tipo de ataque ah ya dije yo uh entro no entro entro no entro entro ay que demonios ay a ver vueltame ok venga ok pago rápido nah bueno no me quejo tuvimos un par de items de ese trato solo pagando vida y no contenedores como tal así que yo lo considero una victoria dos aumentos de daño muy ricos hey bueno a ver que hay en la bolsa que es 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 en la bolsa ok no veo ningún cuarto grande que valga la pena explorar así que vámonos sé que podría salir algo con muchas moscas en este piso pero eh flojera espero que haya algún cuarto donde haya muchas moscas hubo que hay un cuarto grande a ver que hay aquí ok me parece suficiente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho enemigos ok vamos a ver que hay aquí adentro un corazón por tres moscas no me lo parece suficiente pero bueno tener velocidad más allá de uno con magui y es se siente muy OP bueno tenemos aún posibilidades de hacer tratos con el ángel así que no me molesta ok aquí tal vez me hubiera convenido más pero tendría que haber hecho más trabajo para hacer valer la la carta de los de las monedas digo también me tocó suerte porque me dieron una moneda de cinco uy carridi la cartomancia no le pudieron haber puesto lectura de cartas no verdad no 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 la falta de creatividad vean ya yo siempre quejándome del doblaje bueno de la traducción que siento que lectura de cartas es algo más universal que cartomancia digo cartomancia no está mal así como venas varicosas tampoco está mal pero aquí se o sea sé que yo le decía así ya 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 tenemos hemos tenido demasiado esa conversación de venas varicosas y varicos veins A ver, quietos Necesito mejorar mis posibilidades A ver si me encuentro algún Vegard O algo así Parálisis Muy bien Venga pues Vamos a volar al tendero Y vamos a llegar a 200 monedas esto, ¿no? Bien, tiendas en nivel 3 Y eso me da Suerte, muy bien Podría que no me traer mis posibilidades Del trato del ángel donando monedas Corre Maggi, muévese cuerpecito Que es de la mitad de Del tamaño de tu cabezota Uy, aquí hubiera estado muy bien Bueno Pero era noche igual que los Chargers Así que tampoco es un gran problema Me gustaría Pero no gracias Me gustaría más llegar a la Borrosh Pero lo veo difícil Porque tengo que explorar Demaguat Demasiado ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Maldito Tic! ¡Te odio! ¡Hematámesis! Bueno Así es Quedé como bufón Corazones Arañas ¡Ah! ¡Wait! ¡What! ¡No! Ya salgo que el jefe me dé El... El libro de cerillos Y ya con eso La cartera de cerillos La verdad es que la mayoría de las veces Tomo los ítems Y ni siquiera me fijo Cómo se llaman en español Es un problema Tal vez No lo sé No me voy a poder buscar El cuarto super secreto Podría ser el cuarto anterior La verdad ¿En serio? Bueno ¡Ey! Tranquilízate No manches Mejor avientame unas moscas Ok Ok Tranquilo No manches ¡Ay! ¡Cuánta agresión! Directo al jefe ¡Fierro! ¡Desdichada! Decía Dale, 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 dale Eso es ¡Ah! Bueno Se murió por corazón negro A ver ¿Quién me viene a ayudar? ¡Nadie! ¿En serio? Ninguno de los dos ¡Qué mendigos! Bueno Yo dije Sí, me van a dar el trato Tengo 60% de posibilidades De un trato ¡Ni guas! Me dieron ni una monga ¿Sí llegó? ¡Oh, sí llego! ¿Quién lo diría? Mi alcance Llega justo al Al nivel exacto Eso me recuerda A una canción de Arjona ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! La estaban yendo por aquí Cerca ¡Uy! ¡Uy! ¡La luna! Muy bien ¡Uy! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Uy! Ok ¡Oh, vaya! ¡Eh! Gemini's no es muy bueno Pero Bueno, algo es algo Ok, gracias ¡Ja, ja! Llego esto Y se quedarán restos aquí Y el Y la esa cosa Y nos vamos Porque YOLO Venga 50-50 Tienen que darme Un Un trato Sí o sí En este Piso Dale Gemini's Dale, dale, dale ¿Qué problema? Siempre la máscara Va a tener que jugar De manera más inteligente ¡Ay! Bueno También pegarle Con el cubo de carne Funciona ¡Oh! Y la caja Caja de fósforos ¿En serio? Bueno ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿y en serio El libro de las revelaciones? ¿Por qué me das Algo que no me gusta? Es un pésimo ítem Bueno, no es un pésimo ítem Pero No es lo que yo quisiera Para Esta etapa De la partida Bueno, que me puede servir Ahorita que lo pienso A ver, igual no es tan malo Ok 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 Pluma de filigrana Ok Ok Pluma de filigrana ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dale, Géminis Es que el libro Decía No me va a servir Porque me va a forzar Jinetes Pero Si card reading Me da portales A los jefes No pasa nada Y ahorita ya puedo usar El libro Sin forzar un jinete Porque pues ya hicimos El jefe Ok 1.29 No es tan malo Mi daño Solo me gustaría tener Algo mejor Para mis lágrimas Porque Puro soy milk O sea Con el escopete Es muy buena ¡Uh! Ok Volveré por la pluma Porque puedo soltar El escopetazo Del lápiz Cada Dos segundos O cada segundo Cada dos segundos Entonces Eso es muy bueno Porque disparar Veinte lágrimas Con soy milk Es este Disparo 17 lágrimas Por segunda Entonces El escopetazo Si sale cada segundo Y medio De hecho Menos Pero bueno Es la idea Muy bien No alcancé A poner la bomba Me empujan Ahí No puedo abrir Ese cofre Emperador Está muy bien Pero no me No me sirve Buffon es mejor Vamos a comprar La llave Oh bien Esto es daño Punto 21 Wow Para soy milk Es demasiado Estoy haciendo Diecisiete Cuánto es la mitad De diecisiete Dieciséis De ocho Punto cinco Pecete Veinti Veinticinco Estoy haciendo Más o menos Veinticinco De daño Por segundo Es mucho Me llevaré La piedra Ni modo Ahí es pluma De filigrena Ok Vamos Vamos directo Con mamá Ya lo que le faltaría A esta A esta situación Sería tener Algún efecto De lágrima Homing Tal vez No lo sé No voy a arrepentir De no llevar La pluma De filigrena ¿Verdad? Isaac Wow Si me voy a arrepentir A ver ¿Qué me vas a dar? Pura porquería ¿Pero aquí ¿Qué me van a dar? Ah Tenemos que matar Rápido A A Gabriel Tengo cuatro minutos Para poder regresar A la pelea De los jefes Digo Si vamos a sacar marcas Con Maggie Hay que sacar Todas las marcas Que se puedan Me hubieran dado Wafer Aquí Para tratar De aprovechar Un cuarto de sacrificio En los últimos pisos Bueno Ya tengo Más posibilidades Del ángel Vamos Para arriba Ok Punching Bag No me interesa Bobscurs Menos Little Brimstone Si Púpula Duplex Púpula Duplex Hace mis lágrimas Más anchas Y Ah Las hace Fantasmales Yo creo que Me voy a llevar Pequeño Brimstone Porque es una fuente De daño Más Confiable El daño Extra No por el No por la utilidad De las lágrimas Sino porque El daño Extra Que representa Uh Dos golpes seguidos Eso no estuvo bien Muy mal También es un ataque De Distancia Total Entonces Me conviene Oh Y un Blighted Obum Ok 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 Bueno Muerto Forsaken Eh Que onda Famine Hay un Husk Oleada Sencilla Tranquilo Si Husk Tampoco es Es uno de los enemigos Que rara vez Te encuentras Pero es de los Más sencillos Es como una Versión chafa Del duque De las Moscas Muy bien Es el chat Ay dios Y quien viene con el chat Es un monstruo 2 Eso me pasa por no fijarme en las barritas Por algo tengo instaladas las barras de Vida de los jefes Y acá viene Gracias Infamy Por cubrirme del manquerismo Hola monstruo Ah Casi lo avientan los picos Avientalas los picos Ah Bueno Bien Llevamos Cuatro oleadas hechas Estamos en la quinta Me gusta eso del contador Es muy útil Ah Lo podemos Eliminar con pequeño brimstone Ah bueno No Vamos a matar al gurgling Y luego Me encargo del Gate Del cage No Del gate Que es gate Del portón este De que fuera restaurante Ay Me caí encima un cuerpecillo ¿Puedes dejar de aventarme tu cuerpo? Ahí Ok Turdlings ¿Y qué es eso? Un policefalo Como no he desbloqueado todavía Las zonas especiales De repente Bueno Los pisos de repente Supongo que no me puede salir Pile Y demás enemigos Pero creo que Ah bueno No sé Igual con esta actualización Si los agregaron A la voz rush ¿No? Ok Un géminis y un guerra Vamos a tratar de matar al enano primero Aunque lo veo muy complicado Qué buena no Muere Bueno Pues se murió primero el enano Como por medio segundo Cámara guerra Deja de hacer tus tonterías No duermo Ahí Dale 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 Muy bien ¿Quién sigue? Gordy ¿Y qué es eso? No Krumshima no es Forsaken Es el otro El Hound Debería de echarme primero a Gordy Pero va a estar complicado Con los mini Hounds Persiguiendome Ah maldito mini Hound Ok Esta pelea va a ser un poquito más complicada De lo que yo quisiera Aprovecha Aprovecha Mátalo con Gordy Mátalo 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 Ahora quítate del medio Porque te va a atacar Esquiva el Brimstone Muy bien Mata a Gordy Mata a Gordy Mata a Gordy Aprovecha que Gordy Ahí está ya débil Ok Y ahora ya podemos pelear Con el Hound De manera más decente Muy bien ¿Quién sigue? Es que Headless Horseman Y Un par de Unos tres Hollow Knight Pues no pasa nada Mientras la cabeza muera rápido Todo lo demás es sencillo Alante el cuerpo Con este viejo caballo De palo Es demasiado Es demasiado Creep No me puedo acercar Ay por Dios Muerte Un bloat Mis prioridades cambiaron Con lo mucho que he de la muerte Y aún así Bloat es Mil veces peor Sacrificaré ese daño Por vancer al bloat Más rápido Muy bien Ahora sí Guerra Nos podemos dejar De tonterías Y empezar a pelear Tú y yo Estos guadañas Qué tranza Como que te copiaste De un Castlevania ¿No? ¿En serio me metes Unos caballeros? No Muy bien ¿Dónde está tu caballo? Ahí está Destruido ¿Quién viene? Un adversario Y un Dark One En serio Qué bonita combinación No me podían hacer Esto más difícil El adversario Es la prioridad Por obvias razones Pero Quitarme el Dark One También estaría bien Para poder pelear Fácilmente con el adversario Cualquiera de los dos Que caiga primero Es realmente una ventaja Tengo que mantenerme Moviendo en círculo Porque si el Adversario me agarra En un Ay En un mal La posición Me van a pegar Pero ya me pegaron Ya varias veces Estos sujetos Y bueno Para los que no sepan El adversario Es el que tiene las vendas Y se le considera Más difícil Que el Dark One Por ese ataque El láser El Dark One Es relativamente sencillo Porque Si te colocas A sus lados Solo te ataca Lateralmente Con tus brincos Ok ¿Blasco sí es creo Que debería de caer primero? No lo sé Ay Ir por el difícil Ir por el Fácil Creo que Ya Blastosis Debería de morir primero Ya que lo estoy desarmando Es que lo malo es que El Cage Me puede brincar encima O La jaula Le dirían Ay Gracias por el dinero Cuidado con el láser Láser de vómito Ay Las lágrimas Nada más por ahí Un gusano de blastosis ¿No? Bien Eso ahí Métete a los picos Excelente Vale ¿Quién viene? Carre un Queen Y un Dangle Ok No pasa nada Esa también Esa también es relativamente sencilla Uy Dos Una Y dos Vale Atamos al Dangle Porque creo que es el que me puede atacar más aleatoriamente La Carre un Queen En general Es más sencilla de Leer Bueno Dos oleadas más Dos oleadas más Vamos Ya está en modo diagonal Esto significa que ya no me va a atacar a mí Solo se va a mover Muy bien Corazón para mí Gish Y Gabriel En serio Dos enemigos complicados Gish por su vida Gabriel Porque es Gabriel 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 es un méndigo acosador Pero por suerte Los Láseres Angelicales de Gabriel Le hacen daño a Gish Entonces Se murió muy rápido Dale Jevinis Y la gente dice Que soy mig No es un buen ítem Es como la gente que se queja de Bob's Brain No saben utilizar los ítems a su favor Es como yo diciendo que no me gusta Breath of Life Porque yo no sé usar Breath of Life Ah, un Rockman y un Dangle ¿En serio como última ronda? Ok Una ronda relativamente sencilla como última Solo si puedo matar al méndigo angelito Esto sería más sencillo Por Dios, maldito aborto Por ahí leí en una trivia Que los angelitos esos Los angelitos sin alas Y los cadáveres de angelito Como ese Que me estaba atacando Todos son abortos de Magdalene De la De Isaac O al menos eso representan El moño de magia Apareciendo en el sótano Y me llevo el lowton Muy bien Ah, 25 minutos Vaya, vaya Muy bien Pues hagamos este piso Sate, sate, sate La magnetita me va a ayudar Uy, si me atame así Si me encuentro en un arcade Estaría bien No puedo traer nada Si, no, no me interesa abrir eso Puedo, pero me va a costar trabajo Y es un Ligeramente peligroso Oh, Dios Magnetita con 6 mil Que es muy bueno La mano Vaya Exijo mi mano derecha Que me dé Cofres azules Hay un caballero suelto Y hay una roca con cruz Que vamos a abrir ahora mismo Maldición A ver Eh, coli Me lo llevo Pero, pues, que triste Corre, Maggie No voy a llegar A tiempos de Hush Creo que ni siquiera Hay desbloqueado Hush Así que Ok Hola Dame algo chido Ah, otro himatamesis Que bueno Eh, me lo llevo Ya no me sirve mucho el dinero Vaya Que triste Hematamesis Templanza Veremos Ok Hematamesis Oh El clavo Es mejor el libro Bueno Eh Eh Sí, me llevo el clavo What the hell Dale Ok Vamos a hacer así Y pues Vámonos Neta Uff Pero claro Que sí me llevo Los dos Sí, madre ¿En serio? Ok Vamos a tomar la piedra De momento Voy a buscar un lugar Donde haya rocas Para destruir Con la transformación Aquí estaría muy bien Poderme Mover hacia este Hacia esas piedras Ah Ya a ver Largué Tenía que abrir primero Este Baby Bender Chale Me dan muy buenos Trinkets Ni modo Adiós al Flatpenny Baby Bender Me hubiera venido Muy bien Para Para La Borros Sí, creo que Debería estar Utilizando Mi Mi Clavo Para Generar Corazones Negros Lol Y luego Cuando tengo Lockstone Ay Estos cofres Están siendo tan buenos Gracias al A la llave De mamá No hombre Esto ya está Más op De lo que yo Esperaría Wow Una Steam sale ¿Y de dónde sale? Pues quién sabe El sol, muy bien Me sirve para el próximo piso ¡Excelente! Volvamos a la tienda Porque recuerden que esto es un archivo Fresco Bueno, entre comillas, porque esto ya no está fresco Ya tenemos unas varias semanas jugando con esto Pero el punto es que le tenemos que dar dinero a la máquina de donaciones Allá vamos A ver qué hay aquí ¡Fuuu! Casi me la fastidia Ok Vamos bien Pues yo creo que ya, ¿no? Turu, turu, turu Con Baby Bender esto se va a poner muy ridículo Ya nada más, faltaría que me hubieran dado BBGF en la tienda Ya eso hubiera hecho que Pequeño Brimstam cargara la partida por sí mismo Ok, ¿cuánto están mis probabilidades en este piso? En 24 porque es un XL Me lleva ¿Por qué quiero todo este dinero? No lo sé, pero me lo llevo Uno nunca sabe cuándo te puedes encontrar un Vegard Vale Ok, vamos a ver Nope Tampoco me conviene ¡Wow! Bueno, hay un cuarto de sacrificio Lo que significa que puedo llegar a Al Dark Room por si esto no No funciona Que posa darle Me gustaría que me dejaran ir a la Catedral Pero ir al Dark Room creo que es una mejor opción, ¿eh? Solo necesitaría encontrar alguna otra fuente de vida Esto me va a dar daño LOL ¿Cómo es que el rayo no se dobló? Magnetízala ¡Aaah! 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 Ok, ¿me voy con Isaac? No me voy con Isaac Yo creo que quiero hacer Megazatán, ¿no? Sí, lo lamento Pero vamos a intentar hacer Megazatán No me pueden asegurar un... Un cuarto de sacrificio en el próximo piso Y aquí hay uno Entonces Tengo que llegar Cortando el mayor paso posible Es que sí ¿Pero no arrepentirme? Es que tengo que pasar por el cuarto grande Puedo intentar Saltarme algunos Esto es muy bueno Voy a saltarme este cuarto Al menos el cuarto grande vale mucho Para hacerlo y dejarlo ahí Ya hecho Ok Yo creo que me paso por este cuarto Por el cuarto largo Sí, bien Es bueno hacer esto de una vez Como tengo un generador de vida Lo mejor es Aprovechar el... La cantidad de puertos Más grande Para poder generar cargas Del... De eso ¡Uy! Eso es muy bueno Ok Hacer uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mala suerte Ocho peligroso Cámara Nueve Nos salimos Porque es Uriel Diez Hubo mala suerte Once Huimos de aquí Ok Ahora lo que sigue Es conseguir vida Así que vamos a gastarnos Todo el dinero aquí Conseguir todos los corazones azules Que se puedan No, 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 no Ya la reventó Más alcance Ok Y tenemos básicamente ya la teletransportación asegurada No me corazones Ahora solo tengo que rellenar mi vida Lo más que se pueda Claramente Bien, una moneda más de suerte Esto me va a dar cofres Si tengo suerte en el darkroom Ok Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo Tú vienes conmigo Le voy a hacer el cuarto de pelea Bueno, el cuarto de reto Ah, muy bien Debería de sacrificar un par de corazones En esa máquina de donaciones Y curarme con ese doble corazón Ok Ah, y una roca con cruz Muy bueno de encontrar Ah Bueno, al menos son corazones Que me van a dar más cargas Ah, dame esto Tenemos que hacer un poquito de min maxing Para aprovechar Yo creo que Puedo cargar el corazón Una vez más, ¿no? Uy, eso es muy bueno Excelente Au Eso no debe haber sucedido Qué mal Yo creo que es un buen momento Para retirarme Antes de perder más vida Así que, por favor Llévame al darkroom Excelente A la primera Muy bien Desloqué a Blue Baby Desloqué por fin La matriz azul Bebé lindo Muy bien Ok ¿Qué hay aquí? Nada Nada Horrible Salta Qué asco Bueno, un cofre Es sutil Son ítel Uh, sangre del mártir Muy bien Uy, soy mi coltoso de daño Qué bien Ay Bueno Muy bien Y se murió Dame un cofre Oh, brother Digo, Sintermagi Ok, podría ir por Conjoint Uy, no Muy bien Llevo Forsaken Adiós Forsaken Adiós Forsaken Dame un cofre Nah Cuchara Triste Plastocyst Buenas tardes Muere, muere Qué bueno Qué bueno Tener Baby Bender Con el pequeño Brimstone ¿Me acofre? Bueno Ya estoy cerca de Lam, ¿verdad? Sí, ya sabía yo Méndigos Oye Por Dios Podrías dejar de invocar arañas Santa madre Uy, gracias Infamy Deja de invocar arañas Por Dios Ay, Dios Santo Guau Ay, Santa Madre En serio Deja de invocar tantas arañas Dispárame Por Dios Pero no me vienen Tantas arañas A la munga Eso Dispara 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 No, por Dios Eso Ay No manches Qué tardada fue esto Me voy a tener que cargar el Ok ¿Dónde está? Puede estar aquí Puede estar acá Hasta aquí Muy bien Uy, excelente Ya nos faltaba Que me dieron un Dark Boom aquí Muy bien Me puedo meter con forma De demonio a The Lamb Podemos vencerlo Esto es un aumento de daño Medio corazón más Hasta el Dama Hasta el Dama No me vendría mal Pero creo que eso Se desbloquea con Con Blue Baby Contaminado Me vete Uy, no manches Cómo esquive eso Guau, cómo no me golpeo eso Ay, en serio No me di cuenta De que era un Brimstone Muy bien Muy bien Ay, me pegó demasiadas veces Bueno Ay, gracias Gracias Mini Brimstone Pero no me salvaste lo suficiente Ay, en serio Una máscara de la infamia Versión negra Nada más que no me pegue Con algún disparo Perseguidor Y ya con eso No le di Estoy pensando La máscara de la infamia ¿Qué será? Oh, muy bien A ver Oh, galleta Uy, con soy milk La galleta es muy OP Muerto Uy, bot bombs No, gracias Y dame multidimensional baby Para que tengamos conjoins Ok Ah, el ataque Bien Dos retchets Ok Dos muertos al mismo tiempo Que me den otro compañero No me vendría mal No, manches La de abajo No la vi venir Uy, esta es protección A fuerza No, uno menos Ok Vámonos así Ya no Ya no me conviene Seguir explorando Venga pues Forma de demonio Más lento Pero más poderoso ¿Qué te dice Que te está haciendo daño Tú solo? Pero bueno Deberías ir a terapia Megasetan Eso es lo que normalmente Te dicen Cuando te golpeas A ti mismo ¿En serio Me aventaste un Un pecado Así aleatorio? Chale Primero el que deja Crip Ok Primero la muerte Guerra Amigo mío Muere Muere de nuevo Y muere una vez más Ok De nuevo Otro satancio Tranquilo muchacho Enví amigo mío Vas a morir horriblemente De terribles sufrimientos Me persigue la lujuria Tengo que matar a Pride Primero Creo que Pride Es lo más peligroso Que hay aquí Bueno Bueno él y Glotony Pero Glotony en general No es Extremadamente difícil Recuperse tu manita ¡Ay no! Casi Cámara Aurel Eres un ángel caído ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿De pronto Gabriel Era completamente Invisible Muy bien Ya solo quedas tú Satán Magnetízalo 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 Eso Que se pegue a sí mismo Otra vez ¡Cámara! Déjate venir Compañero Claro Tenían que ser Las malditas Lágrimas plateadas Al principio ¿Verdad? Toma 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 Maldito Muere Muere Ay Dios Gracias Infamil Dale Se me olvida Disparar a Brimstone El ataque En su cara Ay Dios Si, si, si Manténlo Es eso Manténlo Magnetizado Ya el ataque En su cara Calma Calma Si podemos Si podemos Esquiva Y dispara Y lo magnete Si, si, si Murió Muy bien Excelente Una victoria Más sobre Mega Satán La fe La fe de magia Apareciendo Bebé rojo Y ya Del asco Bueno Pues ya saben Dejenme un comentario Que les pareció Un me gusta Si les gustó Nos veremos la próxima semana No nos perden Todavía no Mañana Ya no sé ni en qué capítulo voy Nos vemos en el próximo capítulo del nuevo archivo Corte Corte Corte